¡Aaah! ¡Es TheKendoJuega! La vida de hermanos en TheKendoJuega Y hoy tenemos un episodio muy especial Porque por fin vamos a hacer la broma Del tiburón a Jack Wilkinson Tercero. Makimaki, ¿estás listo para gastar Una buena broma? ¡TheKendo, yo siempre estoy listo para una buena broma! A ver, Makimaki, que yo te vea ¡Eh! Tendremos que vestirnos de tiburón Para hacerle el susto Mike Wilkinson tiene miedo de los tiburones Y aunque aquí no existan tiburones En estas aguas, nosotros nos vamos a A vestir de tiburón y le vamos a dar un susto Mientras esté en la arena Para así ayudar a su novia que le gaste una broma ¿Eh, Makimaki? ¡Ah! Pero yo no tengo Yo no tengo el traje de tiburón ¿Tú lo tienes? Hay tiburones en todas las aguas, TheKendo ¿Qué dices, Makimaki? ¿Cómo lo tengo en todas las aguas? Pues voy a tener que ir a comprarme uno Voy a tener que ir a comprarme uno Pero mi tiburón es muy peligroso TheKendo, ¿eh? A ver tu tiburón, déjame verlo ¿Qué tiburón tienes, Makimaki? ¡Ah! ¡Tengo el tiburón rojo De las islas, pero es... ¡Makimaki, pero eso no es un tiburón! ¡Es un molusco! ¡Es una gamba roja del palamós! ¡Es un tiburón de las islas, pero este que es un tiburón rojo! ¡Es un crustáceo, Makimaki! ¡Es un rojolodón! ¡El rojolodón! Vale, pero una cosa, Makimaki Antes de ir, vamos a comprobar algo que me habéis dicho en los comentarios Y es que, como sabéis En el museo aún nos faltan partes del dinosaurio T-Rex Así que, Makimaki, súbete aquí a la delta Tenemos que hacer varias cosas Primero, comprar un traje de dinosaurio para mí Dos, ir a hacer la broma Y tres, conseguir un... ¡No, de dinosaurio no! ¡De tiburón! Eso, perdón, de tiburón ¡Súbete aquí, súbete aquí! Vale, vale, súbete, súbete, súbete ¡No, súbete tú! ¡No me lo rompas! ¡Para, para, para! ¡Súbete arriba! ¡Sí, estoy! ¡Corre, corre, corre! ¡Que va a explotar! ¡Que va a explotar! ¡Súbete! ¡Vale! Así que no llevas una mangosta Enganchada debajo ¡Exacto! Vale, ahora te voy a meter a hervir, Makimaki A la hervidera No, no, soy un tiburón rojo ¿Sabes lo buena que están las gambas, Makimaki? ¡Te voy a hervir! ¡Te voy a meter en la cazuelita! ¡Sí! ¡No, no, no! ¿Dónde vas con arriba? ¿Qué haces? ¡Que me has tirado! No, te recojo, te recojo, ven Estoy desmayado, estoy desmayado No sé con qué me he sacado Aparco, 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 aparco ¡No! ¡Ala! ¡Vira cómo vuelan! ¡Se es una avioneta! ¡Pum! Encima del puerto Que es lo que sale de aquí Es dificilísimo Bueno, Makimaki No pasa nada Lo que decía Vamos al museo Vamos a comprobar Una cosa que me habéis dicho En los comentarios A ver si encontramos Un trozo de T-Rex Y después Iremos a hacer la bromita Del tiburón Makimaki Pero primera parada ¡El museo! ¡Un museo tiburón! Porque me habéis dicho Que si conseguimos Todas las piezas del T-Rex Igual nos dan un dinosaurio ¿Un dinosaurio? ¿De mascota? ¿O de qué? De amigo De amiguito ¡Hola! Me lo compro, eh Vale, makamaka ¿Estás listo? Estoy yendo al museo El museo está aquí Makimaki Voy a tener Mira el T-Rex ¿Qué nos falta del T-Rex? Nos falta Nos falta La mochila del cole De T-Rex Yo no la tengo No la tengo De T-Rex Yo tengo una de Rayo McQueen ¿Qué más? Señor T-Rex Nos falta A ver Interact You link Artificial probability island Nos falta La mandíbula Teyendo En la jungle En la jungle Solo tenemos una Nos falta una pata Nos falta una pata La cola la tenemos Nos falta La mandíbula Makimaki Dice que está en la jungla Vale, pues puede ser verdad Lo que me han dicho En los comentarios El equipo Teyendo, eh Me han dicho Que está cerca De la salida De una cueva Al noroeste De la isla Vamos, Makimaki Noroeste Eso es muy difícil Teyendo, eh Cógete a mí Cógete a mí ¿Vale eso? Volanteo Cógete ¿Qué es lo que puedo coger? Cógete ¿Qué es lo que puedo coger? ¿Pero estás ni quieto? Vamos Ahora Ahora, ahora, ahora Eh, pero no me tires No te cojas al suelo, Macaco A ver, mete Ah, ala No me choques con los Eso te pasa por Macaki He roto el árbol con los dientes Teyendo No pasa nada Que no pande al cúnico Ya tenemos el helicóptero Para ir a la isla Y coger esa roca de dinosaurio Vale, súbete Voy, voy, voy Siendo, siguiendo Despego en tres Dos Súbete No me dejas Dale, dale Vamos, chaval Estoy el tiburón Lapa Más peligroso del mundo entero Va por aquí En la tiburón En la tiburón ¿Eh? Vale, si no me fue ¿Me ha que coger un buscador de cosas? Ah, puede ser No lo sé Vamos a mirarlo y lo vemos ¿Vale? Bueno, ahí en la isla Hay un vendedor de buscadores Un buscador de vendedores Por eso Me ha dicho que está cerca de la salida de aquí, Maci, Maci ¿De la salida de aquí? ¿De quién? ¿De aquí o de allí? Esto es noroeste Norwest Es lo que yo te he dicho Noroeste Norwest Por aquí se supone que hay una salida de una cueva, ¿no? A verla, yo no la veo Está por aquí Ahí está la salida de la cueva ¡Eh! ¡Hola! ¡Hola! Ahí está lanzada Lanzada la fusión Vale, por aquí tiene que haber algo, Maci, Maci ¿En esta roca? Esta roca es sospechosa, ¿eh? ¿Qué roca? Esta roca de aquí, mira, mira Parece un fósil Esto de aquí Sí, ¿eh? Puede ser, Maci, Maci Puede ser Es sospechosa, ¿eh? Hay que romperla, Maci, Maci Usa tu superpoder Cabezando ¡Eh! Toma Espera, que llevo una... ¡Ay! Me estoy quedando la mano Es una que no se puede entrar Maci, Maci Creo que nos hace falta TNT Tenemos que ir a por TNT ¿TNT? Sí Nos hace falta TNT para explotar la roca, Maci, Maci Vamos a ir a la fábrica de TNT Lo cogemos No hace falta No hace falta TNT A ver quién llega antes Vamos ¡Uh! Carrerita El que gane si van mil pavos de Fortnite con el código TKENDO Mil gemas de Stambleguys con el código TKENDO Chicos, dejad en los comentarios si también utilizáis código TKENDO en la tienda de Fortnite En la tienda de Stambleguys Ya está en la tienda de la esquina de vuestro barrio cuando vais a comprar Chupa Chups, Cromos o Caramelos ¡Oh, my pan! ¡Yeah! ¿Qué haces? ¿Y...? Tienes que pasar por los edificios, TKENDO, eh Tienes que pasar por los edificios si eres valiente No te choques ¡Ah! ¡Ah! ¡Buenísima! No te choques Bueno, Maci, Maci Creo que este es de mis... De mis... Vehículos favoritos, eh El volandero este ¡Ah, no! Bueno, pero, Maci, Maci ¿Ves tú? Vamos a... Nos va a hacer falta un helicóptero para transportarlo Con esto no podremos Ah, pues voy a buscar un helicóptero Ah, no, 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 pero... No, no, si se podrá Vas tú enganchado a la suela, ¿no? Pero podremos llevar más Si vamos... Ah, no, pero... No, Maci, Maci Pero no nos sirve Porque alguien se tiene que quedar a detonarlo Pues uno tiene que ir Y otro tiene que explotar Espérate, espérate ¿Y si vamos bombas? ¿En helicóptero no vienen ya bombas dentro? Pues allí había... En la isla había un coche con bombas ¡En la isla! En la isla hay coche con bombas Y aquí hay un helicóptero ¿Este helicóptero no tiene bombas? Ese puede ser que tenga bombas Sí puede ser Madre mía Es raro ver un tiburón Con un aeroplano de estos ¿Te crees no? No, ¿ese helicóptero tiene bombas? Puede ser, eh Igual este no tiene, eh Este helicóptero creo que no tiene bombas Este no, Tequendo Hay que volver a la isla Tenemos que ir al helicóptero militar El de la isla sí que tiene Y hay un coche que también tiene bombas Tequendo Tú vas por el helicóptero Y yo voy por el coche, ¿vale? No, pero iremos más rápido al helicóptero, ¿no? No lo sé Por eso nos vemos en la cueva ¿Va más rápido al helicóptero O a la delta que tú llevas? Eh... Yo creo que el... El Juana Delta este, ¿no? ¿El Juana Delta? ¡Opale, vale! Yo sí Tengo el coche de bombas ya, eh Vale, vale, vale Llévalo, Magui, Magui Yo voy a por el helicóptero Pero se me van a caer, Magui, Magui Si no me estás tú para agarrarlo Tequendo, pues conducir despacio y con cuidado Yo tampoco tengo fácil con el coche de bombas, ¿eh? No, solo llevo una bomba en mi coche Por eso Con una bomba igual tenemos suficiente, ¿o no? No lo sé Mira, aquí también hay bombas, ¿eh? Cuidado Vale, yo también tengo una bomba, Magui, Magui Nos vemos allí ¿Qué estoy llegando? Pues espérame He hecho la mejor ruta, ¿no? ¡Oh, se me ha ido la bomba! ¿A ti se te ha ido? A mí no, la tengo, la tengo, la tengo Bueno, voy con el helicóptero La tengo Así llegó antes, espera Estoy en la cueva ya, ¿eh? ¿Puedo cerrar la puerta? Es que la puerta, ¿por qué no se puede cerrar? Porque es un helicóptero incerrable, Tequendo De puerta a la corredera Pero está atascada Porque es un helicóptero muy viejito ¡No! Magui, Magui Un auténtico desastre ¿Es qué? No te imaginas el desastre Vente para aquí, es una vez ¿Te recojo una vez, ¿o qué? No, no, ya estoy llegando Se nos ha hecho de noche en nuestra misión, ¿eh? Madre mía, qué complicado Las misiones, Tequendo, son misiones nocturnas Luego tengo que ir a comprarme el traje de tiburón Que me tendrás tú a decir en qué tienda está ¡No, no, no, no! Tequendo, que se ha encendido la bomba ¡No! ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¡Ala! Me he quedado sin bomba No, Magui, Magui Y sin coche Y sin coche, voy a buscar otro ¿Tú tienes bombas? No, aquí creo que hay bombas Espérate, creo que aquí hay bombas Sí, pero no puedes cogerlas porque si no te explotan Claro, hay que dejarlas ahí Vale, aquí hay, aquí hay, aquí hay Cojo Pero llevo una Igual se me sale del culete Espera, voy a buscar otra yo Voy despacio, voy despacio ¿Dónde estás? Pero tengo que ir por debajo del agua Igual se me sale ¿Dónde estás? Vale, la tengo, la tengo No me choques Bien La tengo, Magui, Magui Voy a tomar, Magui Misión especial Soldado Wilkinson ¡Activo! Misión, eres la bomba, chaval Pam, 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 pam Vale, ahora aquí, ahora aquí ¿Estamos, estamos? No Oye, pero recógeme Recógeme Que me he quedado un poco atrasado No, no, ves volando, ves volando ¿Cómo voy volando? Si se ha explotado el Minecraft este Voy saltando Soy un, un... Ya lo tengo ¿Voy a por ti? ¿Tengo que ir a por ti? Sí, pero no Pero cuidado con la bomba, eh ¿La has cogido? ¿Dónde estás, chaval? Voy Voy por un camino, Tequendo Soy un, un... Un tiburón saltarín De Madagascar Es el tiburón más peligroso Que has visto tú en la vida ¿Por qué me he quedado? ¿Dónde has ido? Vas a tener que recogerme tú a mí, Magui, Magui ¿Por qué te has ido volando así? ¿Por qué vas andando? Porque me ha explotado el Minecraft ¿Ves el volador? Madre mía Estos tontos muy tontos Soy un tiburón canguro, Tequendo Un cangurón o un tiburunguru Un tiburunguru 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 Parece de Japón, Magui, Magui Yo creo que en Japón sí que hay tiburungurus Tiburunguru, no Tiburunguru Es un ser mitológico africano, Tequendo Tiburunguru De Namibia Tiburunguru De Namobia De Nafropia De mi novia Venga, Magui, Magui De... 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 Ahora te imaginas que llegamos Y nos han robado el coche Tienes, aquí no hay nadie Tequendo en esta selva Apenas hay... 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 Hay humanos Con nosotros aquí Por eso soy un tiburón ¿Tú qué eres? Yo un megalodón, chaval No, 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 no Me traje el churito No tiene ni traje de tiburón Vale, a ver si nos habéis dicho La verdad en los comentarios, chicos Vamos a volar por los aires La roca ¡No está! ¡No está! ¡Lo había dejado aquí! ¿De quién no? ¡No me lo puedo creer! ¡Hecho! ¿Pero qué has hecho? Nada, venimos aquí Tenemos que volver ¿Ves? Te lo he dicho Hemos sido engañados Venga ¡Hala! Voy a hacer una respawnación Vale, tengo coche Te quedo Tengo coche con bomba Voy para llegar Vale, a ver quién llega antes Dale Estoy... ¿Cómo antes? ¿Antes de qué? ¿Ya has llegado? ¿O antes de quién? No, estoy yendo ahora Tengo que ir despacio Porque la bomba Tiene problemas Yo te escolto por el aire Tiene problemas Tiene problemas de explosión Agregaciones Cuidao, cuidao, cuidao Tengo que bajar ¿Dónde vas? ¡Avioneto! Soy un avioneto Mira cómo vuelto Uy, hoy, 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 hoy Vale Vale, chicos, antes de explotarlo, no olvidéis dejar un like 2000 likes para seguir con el episodio diario Y suscribiros al canal Para no perderos ni una aventura Hay que ponerlo aquí al lado, una explosión contundente De coche y de todo Pírala, pírala Ponla ahí pegada Cuidado, cuidado A ver qué pasa Me aplota, ¿eh? Quita, quita, quita ¡Sí! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Saca la pasíbula! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí la tengo, Makimaki Hay que llevarla al museo, la mandibulina Parece una mandíbula igual es de megalodón, ¿eh? No, es de tiranucho Vale, cójera, Makimaki, yo te llevo Espera, espera, que me cojo a ti Espera, espera Vale, estoy cogido Makimaki, no se te puede caer, ¿eh? No tenemos más intentos Es la última mandíbula que queda en toda la historia Hace clon, clon, pero no me choques, no me choques Vale, ahora la dejamos en el museo Y ya vamos a hacer el susto del tiburón A nuestro amigo Mike Wazowski Mike Wazowski hace sustos, ¿eh? ¡Hala, hala! Mira, se ha encendido las luces de los edificios de la ciudad Tequendo, viene, viene, mira ¡Makimaki, porque si no la gente no ve nada que es de noche! ¡Uy! Son las 10 y media pm ¡Makimaki, me quedo sin combustible! ¡Me quedo sin gasolina! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡No! ¡No! ¿La tienes? Se me ha puesto, Tequendo Mira, ahora soy yo un megalodón A ver ¡Eres un mandibulón! ¡Mandibulón! Soy Mandibulator Plus ¡Hala! Vale, ven, ven, ven Vamos en cart ¿En cart? ¿No? ¡Súbete! ¡Vamos! ¡No caigas, chaval! ¡Es que no te he cogido! ¡Es que no puedo cogerme, porque la mano me queda ocupada con la mandíbula! ¡Megalodón 3! ¡Eh! ¡No puedo, no puedo cogerme! Espera, espera, espera Tengo que coger la mandíbula diferente Vale, ahora me cojo a ti ¡Ahora, dale! ¡Me voy a limarla un poco! ¡Que tiene los dientes muy afilados! ¡Estoy creyendo! ¡Me estoy limando con el suelo! ¡Mira, mira! ¡Echa chispas y todo! ¡Makimaki, que luego te lo cargas y el rigor te identifica dónde queda! Bueno, es que es un megalodón que comía piedras ¡Ahora, venga! ¡Adiós! ¡Cuidado, cuidado! ¡Makimaki, aquí! ¿Dónde está? ¡No la atropelle! ¡A que la pierdes! ¿La has perdido? No, está aquí ¡Corre, cógete! ¡Cógete que llevo! Vale, voy ¡Vamos! ¡Hacer desmayo, hacer desmayo, eh! ¡Ya estamos casi! ¡No le líes! ¡No me choques! ¡Al museo! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Quierda izquierda! ¡Uy, perdón! ¡Estamos tocando el xilófono! Vale, ven, amigo ¡Conmigo, hermanito! ¡Ven! ¡Tómame, señor! ¿Qué? ¿No la quieres? ¿Hueles aquí? ¿Por qué no la quiere? ¿Por qué no la quiere? ¿Cómo no la quiere? ¡Señor! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Oh, ahora, ahora, ahora! ¡Bien hecho! ¡No tenemos el artefacto! ¡Sí! ¡Mandibulón de estibulón! ¡Nos faltan una pata, ¿no? ¡Hola! Bueno, nos faltan dos cosas, eh A mí me pone dos de cuatro Dos de cuatro, claro Nos falta una pata y un brazo ¡Uy, un trozo de cola o algo, no! ¡No, la cola ya la tenemos! ¡La cogimos el otro día! ¡Ah, vale, vale! ¡Perfecto, Makima! ¡Que ya la tenemos casi! ¡Vale, pues ahora sí! ¡Vamos a hacer el susto del tiburón! ¿Dónde me tengo que comprar el traje? ¿Dónde es la playa? ¡Pero es muy tarde! ¡Primero dormimos, ¿no? ¿En tu casa? ¿En casa? ¡Sí, es muy tarde! ¡Está un poco sucia hoy, Tegueto! ¡Que no me ha dado tiempo a limpiar! ¡Pues voy a dormir a la casa del vecino! ¡A la casa del vecino Rafiki ¡Que me invita a dormir! ¡Venga, vamos! ¡Rápido, rápido! ¡A hacer la cama siempre que salga ahí de casa! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡A dormir en 3, 2, 1! ¡Pero por qué me has quitado mi obergo! ¡Era mío, chaval! ¡Yo ya estoy durmiendo, eh! ¿A qué esperas? ¡Oh, y está aquí Bus! ¡Has dejado Bus todo el día sola, Makimaki! Necesitaba espacio Dice que la estaba agobiando ¡Makimaki, pobrecita! Ya me he caído bien Ahora le he cogido cariño No quiero que se vaya ¡Ay, mi Bus! ¡No, es mi Bus! ¿Qué dices tú, mi Bus? ¡No te flipes, eh! Chaval, a que no entres en tu casa Voy a poner aquí una... Una barricada para que no entres ¡Toma! No te enteras, chaval Que mi casa es de... ¡Ay, ay, ay! ¡Que me caigo, me caigo, me caigo! ¡No puedo! ¡Ya no entras! ¡Ya no entras! ¡No, que me la has liado parla! ¡Que me he caído por atrás! ¡Atrévense a entrar si puedes! ¡Toma! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Toma! ¡Toma! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Mira, mira! ¡Ya no puedes entrar, eh! ¡No puedes entrar, chaval! ¡Oh, no! ¡No puedo entrar! ¡No puedes entrar! ¡Oh! Te quedo, pon más sillas, más sillas Pon más sillas por aquí ¡Ah! ¡Tenías que entrar por la puerta de adelante, ratón! ¡Pon más sillas! ¡Venga, a la cama del pescuezo! ¡A dormir! ¡Tengo, tengo... ¡Sleepy! ¡Oh! ¡Te muerdo el sopaco! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vale, ahora sí! ¡Vamos a la broma del tiburón! ¡El shark nato! ¡Vale, Maki, Maki! ¿Dónde me lo compro? Llévame ¡Hay que ir a la tienda de disfraces de la playa! ¡Pues vamos en avión! ¡Uh! ¡Eh! ¡Jolín! ¡Ha salido un mal día para un susto, eh, Maki, Maki! Creo que no se va a estar bañando, Wilkinson ¡Nunca hay mal día para un susto, Tequendo! ¡Siempre buen día para un buen susto! ¡Vamos a ir! ¡Súbete, chaval! No, yo en avión no quiero ir, que me da miedo Voy en el helicóptero, Tequendo Vale, pues nos vemos allí ¿Dónde tengo que ir? A la tienda de la playa Cerca de donde está Wilkinson Pasada la isla de los ricos, Tequendo Pasada la isla de Laverno De los riquinchos De las mansiones de 10.000 dólares ¡Estoy llegando, Maki, Maki! ¿Se puede ir el helicóptero cuando hay lluvia? Parece muy peligroso, eh Puede ser, Maki, Maki Que se te mojen los rotores y se te queme un poco escacharrado ¡Hala! Se te derroten, ¿no? No sé ¡Hala! ¡Muy bien el relámpago que caen, eh! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Que casi me choco! ¿Sabes lo que no hemos hecho nunca? Nunca hemos hecho el trabajo de emergencias de helicóptero, eh ¡Ah, pues hay que hacerlo! Es muy bonito ese trabajo ¡Claro, Maca, Maca! Más bonito es que pueda hacer un niño como tú ¡Uy, casi me da un rayo! ¡Dónde está! ¡Ya estoy llegando! ¡Está haciendo la ropa! ¡Aquí, Beach Boutique! ¿Dónde es? ¡Aquí, Beach Boutique! ¿Dónde estoy yo? ¿Ya has llegado? Pues si iba en el avión ¡Pues si iba en el avión! ¡Pues si no! Yo iba en el helicóptero El helicóptero es mucho más rápido que tú ¡A ver, a ver, aquí! ¡Ah! ¡Pero qué has hecho! ¡Pero no es más fuerte que yo! ¡Ja! ¡Nicoloto, qué has hecho! ¡Ahora, mira! Aquí hay unas crocs guapísimas ¿Cómo se compran las chanclas? No, esas se vienen ya con los trajes Tequendo, hay botas también de invierno, ¿eh? Vale, Maki, Maki ¿Qué tengo que comprar para esta bromita? ¡Oh! ¡Es, es, es! ¡El traje del dolor! ¡Buenísimo! ¡Oh! ¿Es esto? ¡300, Maki, Maki! ¡Es una ruina! Oye, a ver No querrás que te lo regalen, ¿no? Pues sí, Maki, Maki Es el traje más caro del juego ¡Madre mía, chicos! La Tequendo ruina Vale, ahora me lo tengo que hacer Como tú, de color, ¿no? Sí Maki, Maki No te compras nada Porque necesitamos ese traje Para el susto No te cambies Ah, perdón, perdón, perdón Back Back to speed ¡Maldita limaña! ¡Vamos! Es más guapo El rojo es más guapo, ¿eh? Ya te lo digo yo, ¿eh? Vamos a cambiarlo de color Bastante normaloso Hay que ir a la de A la de Los tibones canguros Hay que ir a la de Cambiar los colores Pues llévame Eh, no sé dónde es Ven aquí, llévame, llévame ¿Dónde es? Sube Sube ¿Qué haces? ¡Llévame! ¡Llévame! ¿Dónde es la camión? Está por ahí delante Por ahí delante Tira, tira La heladería no Tira, tira Ah, no, Maki, Maki Que no está aquí Que está en la otra ciudad ¿Qué ciudad? Está en la otra ciudad, Maki, Maki Está en el centro comercial O algo, ¿no? O en la ciudad Ahora, mira Aquí hay carreras de bienes acrobáticos, ¿eh? Pues hoy no se ¡Hala! Este bien nunca lo hemos cogido ¡No! ¿Pero qué has hecho? Yo quería probarlo Era un avión nuevo, Maki, Maki ¿Pero por qué me has hecho un desmayo De esas características? Vale, un momento Deja de mirar una cosa Súbete ¿Me puedo subir? ¡Hala! Maki, Maki Estoy haciendo un vuelo rasante por la playa Y no está Wilkinson Como está lloviendo No está bañándose Y no le podemos hacer la broma ¡Ah! Pues tengo una idea Dejad en los comentarios De qué color queréis Que me ponga el traje de tiburón Y haremos la broma El día siguiente que haga sol Porque hoy no podemos, chicos 2000 likes Nos vemos mañana Para el siguiente episodio Voy yendo a la tienda Para cambiarme el color Poner si lo queréis Rojo, verde, amarillo, morado Negro, blanco Os leo en comentarios Maki, Maki Terrible tiempo que hace ¡Ah!